En la jornada de hoy miércoles 8 de febrero el concejal de deportes del ayuntamiento de la Villa de Ingenio, José López Faveló, llevó a cabo una visita por diferentes instalaciones de esta índole como el pabellón Chano Melian, el terrero de lucha de Carrizal, el campo de fútbol Pancho Ramírez de la Capellanía y la cancha del mismo barrio. La finalidad de esta visita del concejal de deportes junto a sus técnicos que duró aproximadamente una hora se concretó en el seguimiento a las obras de mantenimiento ejecutadas por el plan de empleo social en las instalaciones deportivas municipales, como ya hiciera en la parte alta del municipio, con una valoración altamente positiva pero siempre pendiente de las posibles mejoras y observaciones que tanto usuarios como clubes pudieran aportar. Gracias a estos planes de empleo se pueden ejecutar todas estas obras, todas estas deficiencias. Es una suerte por parte de nosotros contar con estas personas que vienen con gran motivación de trabajo y agradecerles que normalmente el tiempo que está aquí, que son seis meses, un tiempo muy corto, pero sí que hace bastantes, bastantes tareas importantes. Era una necesidad de hace tiempo y además también hemos intervenido principalmente en que aquellas cuestiones interiores como son vestuarios y demás donde había muchas piezas que estaban ya pues de viejas, de obsoletas, pues ya estaban deterioradas y hemos ido cambiando pues también todo esto.